Más imparables que nunca. Ahora este año par, contrata a los mejores. Brandis de Cochabamba. Para tu fiesta de matrimonio, quince años, bautizos, promociones y todo evento social. Brandis de Cochabamba. Contamos con sonido aéreo, luces de concierto, generador de energía, tarimas y mucho más. Brandis, en vivo. Porque el Grupo Brandis de Cochabamba son todo terreno musical. Con un repertorio amplio y muy variado. Comunícate ya y reserva tu fiesta. Siete cincuenta y cinco, diecisiete dos cuarenta y dos, siete setenta, treinta y dos, ocho ocho tres. O búscanos en el Facebook. Grupo Brandis, contrata a los mejores. Y vive una grandiosa experiencia con el Grupo Brandis de Cochabamba.